Bueno, efectivamente, revisando nuestro trabajo de datos, el 2 de febrero se recibió la solicitud por parte de Simón Camilo Fallares, por la cual, pues, de inmediato el equipo de mantenimiento se desplaza la ciudad para atender el requerimiento, realizándose de manera inmediata las labores que existen, en pro de mejorar las condiciones del buen funcionamiento del sistema y con ello, pues, que nos permitiera de alguna manera contribuir también a mejorar las condiciones de salud en el sector. Sin embargo, don Pedro, pues, agradecemos que a través de este medio de comunicación, si nuestro usuario, pues, nos haga llegar otra vez sin inquietud, por tanto, le podemos decir que en horas de la tarde, que estaremos, horas de la tarde, dos y media, estaremos en la zona, revisando otra vez los puestos por este medio. Gracias.